¿Qué mensaje hay para los Capri que en estos momentos les pueda aportar alguna clase de ayuda? ¿Qué mensaje hay para los Capri en estos momentos? Y han caído tres más. A ver. Bueno, aquí me está hablando de melancolía, la melancolía que sentís de no estar junto a personas a las cuales echáis de menos. Y melancolía por tiempos pasados. Bueno, aquí os está diciendo, me está hablando de una advertencia, dificultades con los superiores o compañeros. Ten paciencia. Bueno, tenéis que tener mucha paciencia porque todo se solucionará. Cuando sentís que algo es imposible de conseguir, seguir intentándolo. Seguir intentándolo es perder el tiempo. Bueno, cuando sentís que algo es imposible de conseguir, estáis gastando mucha energía vuestra, la cual necesitáis para seguir adelante. En seguir intentando algo que os hace perder el tiempo y sobre todo os hace perder la salud y machacaros continuamente con aquello que estáis persiguiendo y que al final nos va a conducir a nada, nada más que al desgaste de vuestra propia salud. Generosidad. Ayuda inesperada por parte de una persona del mismo sexo. Bueno, ahora mismo estáis en un momento en el que alguien os va a apoyar en estos momentos, sobre todo un hombre, en estos momentos que tanto lo necesitáis. Debes hacer los negocios o proyectos en este tiempo preciso, sin precipitarte ya que todo irá al traste. Bueno, aquello en lo que tengáis ahora mismo en mente, debéis dejarlo un poco paralizado. No aventuraros, tenéis que mirar bien todo aquello, preguntar bien las cosas y sobre todo no invertir en cosas dudosas. No es buen momento para los juegos de azar, lo bueno solo lo obtendrás con trabajo y sacrificio. Nunca mejor dicho, lo bueno solo viene con trabajo y sacrificio, nada en esta vida se nos ha regalado, todo tiene que ser con un duro esfuerzo. Imaginas conflictos donde no los hay, te ahogas en un vaso de agua, debes enfrentar los problemas con decisión. Bueno, pues este es el mensaje también que necesitáis escuchar en estos momentos. Véis conflictos donde no los hay y sobre todo, como vuelvo a decir, eso os perjudica la salud. Dificultades de comunicación con la pareja, sobre todo disputas y peleas. Bueno, vamos a dar gracias por esta lectura y esperemos que os ayude en estos momentos, que lo necesitáis. Gracias.